Resistencia Gracias al primer congreso histórico del Movimiento Poético Mundial a iniciarse el 13 de julio en la ciudad de Medellín. Mi nombre es Urrut Cuesta Borja, integro el colectivo de mujeres escritoras de Oraba Las Musas Cantan y voy a compartir este poema. Resistencia Aquí resistimos entre el canto y la trova del día a día. No conocemos otra cosa más que la raíz de este árbol que crece por encima de los artefactos sembrados en nuestra tierra. No recogeremos esta cosecha maldita, con la voz apacada por los estallidos que escupen dientes de metal. Con nuestros cuerpos mutilados o enteros resistimos. Aquí crecemos con el mismo ahínco que crece el árbol de cacao entre la maleza. Con el alma y las manos llenas de callosidades labramos la tierra. Despuntamos el alba, con un baño de risas regamos nuestro retorno. Aquí teñimos de verde pasto los sueños rojos de los que no quieren vernos a la cara. Damos de beber y alimentamos a los cerdos, los perros y las aves. Dejamos correr el río para que se limpie de esencias mortíferas. Aquí resistimos, bajo este cielo asiago, que sostiene el vuelo de la avioneta con su licor de veneno, que sostiene el vuelo incierto del helicóptero cuando nada más vigila o es pájaro de guerra. Aquí abogamos por nuestras hermanas y hermanos, aunque la verdad es un pez tan espinoso que algunos no tragan. Aquí resistimos, con el hambre de ese pan de cada día, con la mirada aferrada a la raíz del platanal. Nos defendemos con piedras bautizadas, con los nombres de nuestros muertos. Aquí reviven, desinsuflamos aire en la infinidad del patio de la memoria de esta tierra, para que no mueran y vivan por siempre entre nosotros. Un saludo muy especial desde Lluís de Fuera, Brasil. Al primer congreso histórico del Movimiento Poético Mundial, iniciarse hoy, 13 de julio, en la ciudad de Medellín. Abrazo la causa, este hermoso llamado a la sensatez, a la humanidad, a la libertad, a la justicia, y la abrazo con un poema llamado Parteras de la Verdad. El poema comienza con un epígrafe que dice homenaje a María Ángela Sarasar, quien trascendió de su cuerpo de matrona a guía espiritual. Ancestra alegre y movilizadora de fuerzas que nos inspira y nos impulsa a seguir caminando. Invoco a las mujeres fecundas, las sabedoras silenciosas y anónimas. Invoco desde mi palabra a las hermanas mayores, que aprendieron el antiguo oficio de alumbrar la memoria, la palabra que revela caminos, la mirada que alienta la marcha. Convoco a las conocedoras de la anatomía del dolor, a ustedes, con sus dedos de pinzas, con su brazo suave y su palabra protectora, que desenredan los labios temblorosos de una boca silente, que desenvuelven, que les devuelven la esperanza, el amor por el otro, la fe por la vida. Apelo a las parteras y comadronas, a las curanderas, que con velas y gracias alejan el dolor y restituyen el cuidado a la vida. Invoco a las hermanas que enfrentan el dolor de la guerra, las que han visto su verbo hacerse carne, las que volvieron a respirar después de liberar sus secretos, aquellas que conocen el origen de sus congojas y la efímera felicidad. Te llamo a ti, que tienes el alma preñada de historias, la palabra atravesada en la boca, a ti que sabes que es hora de llamar a las amigas de la vida, a las hermanas del camino, para inventar otros idiomas y poner en palabras lo que hay que gritar, lo que hay que cantar. Vengan todas, que ya es hora de salir a las calles, de tomar los micrófonos, de andar sin miedo, con la frente en alto. Vengan todas, que ya es hora de ser la verdad que camina entre los vivos, las mensajeras del olvidado, las que no se callan, las que avanzan libres y orgullosas. Ya es hora de ser conciencia que repica tambores. Vengan todas, que ya es hora de ser parteras de la verdad. Gracias. Los poetas del Movimiento Poético Mundial luchamos por aportar a una construcción de un nuevo humanismo en el mundo. Eulalia Caminaba por la senda que la llevaría al pueblo. Era domingo de mercado. Atravesó el amparrado, el río de los ábalos. Rebozaba el canto de las huacharacas. El yerré colgaba de su cola y entre chillidos despertaba el monte. Pisó la selva y el perfume de la montaña impregnó su pelo. La muerte enterrada abrió las fauces. El sonido estrepitoso alcanzó los primeros ranchos. Las huellas de Eulalia impresas en el pantano fueron el último recuerdo de los pasos que dio camino a la tierra de los Capunia. Este es un poema para no olvidar que nuestro país aún necesita que miles de nuestros territorios sean desminados. Gracias. Gracias. Allá vienen los Místeres. Ya están en la Guajira, que convocaron a una reunión con los campesinos. Llegaron los niños, llegaron los indígenas y los representantes de los Místeres también. Dijeron, ya no puedes sembrar, ni pescar, ni sembrarte. Dijeron, ya no puedes sembrar, ni pescar, ni cazar. Su gobierno nacional a los profesores los mandó a echar. Al puesto de salud lo dejó sin nada. La oficina de Telecom mandó a cerrar. Que ya no pueden sembrar, ni pescar, ni cazar. Ni de día ni de noche. Porque a los vigilantes los van a armar. Sí queremos sembrar, pescar. Sí queremos sembrar, pescar y cazar. Y a los hijos de nuestra herencia a criar. En el río ranchería enseñar a nadar. A nuestros ancestros presentar. Y a los guardianes del río entregar. En mis sueños, mis abuelos, al río el mar nos manda a lavar. Pero el agua ya contaminada está. El toro de la sierra de Nevada. El toro de agua de la sierra nevada ya no baja más. Ya no quedan corrientes que bramar, ni crecientes que presagiar. Pero sí el rugido de un tren carbonero. Desde el 85 se empezó a anunciar. Pulón, curiosa está. A sus hijos decidieron desterrar. Con bestias bulldozer, sus casas a arrancar. Desde manantial, zaharita, roche, chancleta, tabaco, espinal, caracolí, oreganal, patilla y tamaquito. Con cheques chimbos, acabaron con el truequecito. Porque ya no hay fríjol, arroz ni algodón. Ya no hay aullama, yuca ni manteca que llegue de tabaco. Ya no brota el maíz ni salta el mes. En la atarraya, troncos de carbón mes. Si quieres sal, la jornada laboral tendrás que triplicar. Llegó el progreso de los mister. Y como el colombiano no sabe sumar ni restar, las cuentas con fe le han de pagar. Niño, que para allá no vas. ¿Por qué si yo vivo allá? ¡Vivías! Una juez sin entrañas te mandó a sacar. Y dile a tu mamá, que ya no puedes sembrar, ni pescar, ni cazar. La antología poética donde cantan los grillos y las musas cantan. Su poeta, la de la próxima. Dama de la paz. Te escondes tras la sonrisa de los niños. Juegas con sus cabellos que se enredan con el viento. Y sales desfavorida como una lágrima de alegría. Te posas en la copa de los árboles, contemplando las montañas que guardan los secretos más puros. Corre libre como la nieve que se desliza hacia los ríos, dejando huellas por el camino. En las profundidades del mar, dejes melodías que se esparcen como nubes aterciopeladas en el gran cielo azul. Quieres recuerdo íntimo que vaga por la razón, convirtiendo sentimientos en palabras ocultas. Hay quienes te añoran en profundos corazones y otros te rechazan en tus batallas contra la maldad. Refugiados en religiones o entregados en sus pasiones, muchos te buscan.